La Corte Internacional de Justicia, máximo órgano judicial de la ONU, se pronunció sobre la cuestión de los territorios palestinos ocupados por Israel. Dijo que tal ocupación es ilegal. Los territorios en cuestión incluyen, entre otros, aquellos conquistados por Israel en la llamada Guerra de los Seis Días, en 1967. Vamos en breve por el alcance de este dictamen. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. Nawaf Salam, el magistrado que preside la Corte Internacional de Justicia de la Haya, declaró que la continuada presencia de Israel en los territorios palestinos viola el derecho internacional e instó a ponerle fin lo más rápido posible. Una interrupción tecnológica vinculada a una empresa de ciberseguridad desencadena el caos en aerolíneas, bancos y empresas de todo el mundo. En esta edición analizaremos el impacto del apagón informático. Y la jefa de la campaña, Joe Biden, asegura que el presidente está absolutamente en la carrera para la reelección en noviembre. Ocurre ante el aumento de las especulaciones sobre el futuro inmediato de la candidatura de Biden a la Casa Blanca. El máximo tribunal de la ONU dictaminó que la ocupación de territorios palestinos por parte de Israel es ilegal. Los territorios palestinos ocupados a los que se refiere la Corte incluye, entre otros, a Cisjordania y Jerusalén Este, que fueron cojistados por Israel en la Guerra de los Seis Días en 1967. En aquella guerra, Israel venció a la coalición árabe formada por la República Árabe Unida, denominación oficial por aquel entonces de Egipto, Siria, Jordania e Irak. El dictamen de la Corte Internacional de Justicia de este viernes llega a petición de los países de la Asamblea General de la ONU, que a fines del año 2022 pidieron al tribunal que evaluara la política israelí de asentamientos desde una perspectiva de la ocupación, colonización y anexión de los territorios palestinos. Secuelas de una incursión israelí en Cisjordania a principios de mes. Ataques que se repiten a diario y que Israel enmarca en operaciones antiterroristas. Entran con topadoras y destruyen hogares palestinos. Cisjordania está ocupada, según el derecho internacional. A otros les destruyen las casas porque no tenían permiso de construcción de Israel. DW habló con una familia en Jerusalén Este que recibió un aviso de desalojo en el que le notificaban que su casa sería destruida. Era una de las 13 órdenes de demolición para ese mismo día. En 1967, durante la Guerra de los Seis Días, Israel ocupó Cisjordania y se anexionó Jerusalén Este. En 2022, la Asamblea General de la ONU pidió a la Corte Internacional de Justicia que examinara la ocupación israelí de esas dos zonas. La construcción ilegal de asentamientos israelíes fue uno de los temas planteados por muchos de los países que se presentaron en el caso. Incluso Estados Unidos admitió que los asentamientos no respetan el derecho internacional. Los asentamientos se extienden por Cisjordania y albergan ya a más de medio millón de colonos israelíes. En Jerusalén Este viven otros 220.000 colonos, lo que cambió la demografía de la zona. Israel considera toda Jerusalén como su capital. Pero según el derecho internacional, la ocupación del este de la ciudad por parte de Israel es ilegal. Y polémico, ya que los palestinos consideran que Jerusalén Este es la capital de su futuro estado. Cisjordania está controlada en parte por la autoridad palestina, pero Israel tiene el control general, incluidas las fronteras del territorio. Está dividida en tres zonas, separadas por muros y puestos de control, lo que restringe la movilidad a los palestinos. Los agricultores palestinos denuncian que esta división les restringe el acceso a los recursos como el agua. Además, se acusa a los colonos judíos de atacar cultivos y propiedades y a la propia población palestina. La mayoría de los 52 gobiernos presentes en la demanda ante la Corte Internacional han pedido que se recuerde la ilegalidad de la ocupación israelí. Israel sigue siendo atacado por el llamado eje de resistencia pro-iraní. Todo esto en este contexto. Esta vez las milicias hutíes reclamaron la autoridad del ataque con un dron contra un edificio del centro de Tel Aviv anexo a la Embajada de los Estados Unidos. El ataque provocó la muerte de una persona y varios heridos. Israel dijo que va a ajustar cuentas de forma decisiva y por sorpresa con los responsables de este ataque. Su ejército cree que se trata de un dron de fabricación iraní lanzado desde Yemen a varios kilómetros de distancia. Las milicias hutíes son un grupo apoyado por Irán que controla varias provincias de Yemen y que mantiene una alianza con Hamas y Hezbollah. Este es el primer ataque mortal hutí en territorio israelí. Y los hutíes logran lo imposible. Logran atacar el corazón político y administrativo de Israel. Tenemos con nosotros a la doctora Marina Mirón del King's College de Londres a ampliarnos la perspectiva desde Cambridge. Doctora Mirón, bienvenida. Y lo dicho, las milicias hutíes rompen un tabú. ¿Cómo logró ingresar un dron, se pregunta uno, en el espacio aéreo de Israel sin ser detectado? ¿Y qué implica esto para la defensa de Israel? Buenas noches. Es una buena pregunta porque, por un lado, tenemos que ver el video y vemos la trayectoria del vuelo. El dron viene de la zona mediterránea. Es decir, que nadie ha esperado que este dron que proviene de Yemen venía por esta trayectoria. Por otro lado, sabemos que hutíes están fabricando sus propios drones, o al menos están utilizando diseños iraníes, pero están fabricando sus componentes. Es decir, que puede ser que es una nueva iteración del dron que se llama Samad 3, desarrollado en 2018, pero ahora este dron sí que puede evitar las defensas aéreas. Y, por otro lado, también hay, como dice Israel, hay un error humano. Y, además, Israel siempre ha tenido problemas defenderse a pesar de la cúpula de hierro que tiene. Sí, se puede defender de misiles, pero no de drones, porque los drones van evolucionando y es muy difícil defenderse de drones. Y los hutíes tienen su base en Yemen y cuentan también con el respaldo de la República Islámica de Irán. ¿Está el régimen iraní también detrás de este ataque? Lo desconozco. La realidad es que sí, Irán está apoyando a todos estos grupos en el Medio Oriente, pero el problema es que el lanzar ala, es decir, hutís, ellos tienen sus propios objetivos. Es decir, que sus objetivos, algunos de sus objetivos sí coinciden con los objetivos de Irán, pero no quiere decir que Irán siempre está detrás de cada ataque que hacen los hutís. Sabemos, por ejemplo, que Irán les está apoyando con tecnologías, con drones, con el diseño de los drones, pero en esta ocasión es bastante difícil decir que Irán está efectivamente detrás de este ataque. Y, además, la rama política de Huti dice que este es un comienzo y habrá más ataques de este tipo. Es decir, que la situación se está complicando para Israel, estando involucrado en conflictos con Hezbollah, por un lado, y en el conflicto con Hamas, y ahora tiene el problema de los hutís. Entonces, se queda por ver, porque yo no creo que Irán quisiera utilizar los hutís para empezar un directo conflicto con Israel. Entendemos. Doctora Amirón, muchas gracias. En Cambridge. Muchas gracias. Muchas gracias. Y en plena convarecencia por COVID, Biden criticaba a Trump por lo que llamó un discurso sombrío en la Convención Republicana y repitió, además, ganaremos, dando a entender que sigue decisivamente la campaña electoral. El periodista José Díaz Briceño está con nosotros ampliando detalles desde Chicago. José, estas palabras de Biden llegan, sin embargo, en medio de los rumores ante el que sería, según medios estadounidenses, un inminente retiro de su candidatura. ¿Sigue o no sigue Biden? ¿Y qué se dice ahí en Washington? Sí, te saludo desde Chicago. Jenny, camino de regreso a Washington. Después de haber estado cubriendo la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, hoy mismo la Casa Blanca y también la campaña del presidente Biden establecieron justamente una declaración clara que el presidente Biden sigue siendo denominado y que está al mismo para luchar contra el gran extremista del ex presidente Donald Trump. Pero un detalle importante es que la campaña está sosteniendo una conversación telefónica con donantes del Partido Demócrata y quien está teniendo esta llamada es la vicepresidenta Kamala Harris. Esto, en parte, la campaña dice que fue una decisión del presidente Biden, quien está en estos momentos convaleciente en su casa de playa en Delaware. Pero no es ninguna sospecha que el hecho de que Kamala Harris esté tomando la llamada de los donantes nos pueda dar una indicación de hacia dónde se mueve el tique demócrata. Entendemos. ¿Y cómo fue recibido todo esto? ¿El discurso de Trump de anoche salió fortalecido de la Convención Republicana? El discurso de Trump ayer en la ciudad de Milwaukee donde estuvimos fue el discurso más largo en la historia de todas las convenciones de los partidos políticos en Estados Unidos. 93 minutos de duración. A tiempos el expresidente Trump improvisó repetidamente y fue considerado un discurso repetitivo lleno de falsedades en varios apuntos y también una cuestión que se refleja después del atentado que sufrió la semana pasada, un tanto aburrido sin la energía que caracterizaba al Trump de hace ocho años. Y, sin embargo, hay un optimismo muy fuerte al interior de la campaña del expresidente Trump. Se considera que hay muchos caminos a llegar a los 270 votos electorales. Una señal del optimismo es que el compañero de fórmula del expresidente Trump, el señor J.D. Vance, está haciendo campaña en el estado de Virginia, que había sido sólidamente demócrata en las últimas tres campañas. Esto habla de que están intentando expandir el mapa y hay más avenidas para los republicanos que para los demócratas. José Díaz, muchas gracias en Washington. Perdón, en Chicago. Camino a Washington. Y aquí en Alemania, el canciller alemano, Olaf Scholz, se encuentra en Sajonia para lanzar la campaña de su partido socialdemócrata, el SPD, de cara a las próximas elecciones regionales de principios de septiembre. Y el partido de ultraderecha alternativa para Alemania, FD, por sus siglas, lleva meses encabezando las encuestas en esta región al este del país, si bien la ventaja se ha ido reduciendo en las últimas semanas. El canciller Scholz pronunció un discurso en la capital del Estado Federado, en Dresde, donde mostró su apoyo a la principal candidata de su partido, a Petra Köping. Y Scholz también se refería a la guerra en Ucrania condenando la invasión rusa de una nación soberana, como dijo. Escuchemos. Vamos a cambiar de frente, vamos a hablar de economía, y también de aquel caos generado hoy día. Paco, ¿qué nos puedes contar? Caos total, Jenny. Parálisis aeroportuaria al inicio de las vacaciones escolares en muchos lugares del mundo. Un fallo de actualización de la empresa de seguridad de Microsoft, CrowdStrike, tumbó los sistemas informáticos de aerolíneas, bancos y medios de comunicación. CrowdStrike interpreta los programas de Microsoft como si fueran una amenaza para los computadores, evitando así que las empresas funcionen con normalidad. Entre las compañías afectadas están Ryanair, Iberia y la Bolsa de Londres. Pantallas que dan error, aviones en tierra, aplicaciones que no funcionan, un apagón informático mundial sembró el caos en aerolíneas, bancos y medios de comunicación en la mañana de este viernes. Retrasos en el aeropuerto de Berlín y activación del sistema de facturación de emergencia. Debía partir a las 11 y 45 y ahora son las 16 y 50. ¿A dónde vuela? A Londres. Está llenísimo y bastante caótico, no es normal. No sabemos qué pasa, estamos buscando nuestro vuelo, no estamos seguros. Caos en el aeropuerto de Berlín, aglomeraciones y largas colas en los mostradores de facturación. Esta mañana se suspendieron las operaciones aéreas. Se dice que el motivo es la actualización de un software de seguridad que paralizó los computadores con Windows, un asunto molesto para muchos justo al inicio de la temporada de vacaciones. También en Estados Unidos las aerolíneas tuvieron retrasos. El Servicio de Salud de Reino Unido y los hospitales alemanes presentaron interrupciones en el servicio, al igual que aplicaciones bancarias en Australia. La empresa de seguridad cibernética CrowdStrike parece estar detrás de este apagón. La compañía protege los servicios en la nube de las empresas frente a ciberamenazas. Tras la noticia, sus acciones empezaron a caer rápidamente este viernes. En un comunicado, la empresa expresó. CrowdStrike trabaja activamente con los clientes afectados por un defecto encontrado en una actualización de contenido de los usuarios de Windows. El problema ha sido identificado, aislado y se ha aplicado una corrección. Nuestro equipo trabaja a fondo para garantizar la seguridad y la estabilidad de los clientes de CrowdStrike. Pese al arreglo, muchas compañías continúan presentando problemas. Hay muchas compañías intentando solucionar este fallo y regresar al estado previo a la actualización de este software, pero estoy seguro de que seguirán perdiéndose datos, incluso cuando todo vuelva a estar en línea. No estamos hablando de un estado previo referente a la disponibilidad de estos servicios en la nube. Es una pesadilla en un mundo cada vez más interconectado. Se trata quizá del mayor fallo tecnológico de la historia, que pone de relieve la vulnerabilidad de la infraestructura mundial. También día de pantallas azules e inactividad en Estados Unidos. Nos vamos a Nueva York. Ana Nieto, ¿aeropuertos, bancos y hospitales también afectados por ahí? Sí, la oleada de pantallas azules con errores llegó también a Estados Unidos para detener buena parte de los aeropuertos, dejar en tierra a más de 2.400 vuelos, cancelar procedimientos quirúrgicos y la gestión de historiales médicos. También ha afectado al servicio de urgencias del 311 de varias ciudades, entre ellas la de Nueva York, ha impedido pagos con tarjetas, la emisión de entradas del Museo de Brooklyn, entre algunas de las incidencias de más y menos calado en todo el país. Algunos de los servicios se han ido restableciendo conforme ha pasado la jornada, después de que se reconociera cuál es el problema de la actualización del software de CrowdStrike, pero otros tomarán más tiempo, tendrán consecuencias, más ramificaciones y mucho mayor coste. El fallo no tiene precedentes, pero no es del todo sorprendente, una vez que se entiende la dependencia de sectores enteros, de un número reducido de empresas que proporcionan unos servicios que son cruciales para el funcionamiento de empresas en todo el planeta. Los fallos son inevitables, pero la interconexión y la concentración de empresas hace que las consecuencias sean realmente muy importantes. Anne Neuberger, cargada de ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional, ha dicho que hay que pensar en los riesgos que la consolidación de sectores traen a la resiliencia global, algo que hay que tener, hay que tener mucho interés y mucha... tiene que estar muy presente ahora que estamos abrazando la inteligencia artificial. Hasta hoy CrowdStrike no era una empresa reconocida popularmente, esto ha cambiado hoy muy a su pesar. ¿Qué nos puedes contar de esta empresa, Ana? Pues que es una de las grandes empresas de ciberseguridad del mundo. Fue fundada en el año 2012 por una de las personas más involucradas en la lucha contra el ciberclimen, George Kurtz, que antes de fundar esta empresa tenía una consultora que fue adquirida por McAfee, la empresa de seguridad en ordenadores, y que le hizo director de tecnología. Tiene la sede en Texas, está empleando a unas 7.900 personas en todo el mundo y controla la seguridad de toda la cadena de conexión para evitar ataques cibernéticos. El año pasado tuvo unos ingresos de 3.100 millones de dólares, un 36% más que el año anterior y unos beneficios de 89 millones de dólares. En los dos años precedentes no tuvo beneficios, tuvo pérdidas. Junto a otras empresas del sector ha tenido una importante revalorización en bolsa. Este año se revalorizó casi un 39%, pero hoy ha perdido un 11%, simplemente por este problema. Gracias, Ana, desde Nueva York. China anunció que fortalecerá su economía privada y mejorará la productividad industrial. Sin embargo, las autoridades no aportaron más detalles. El anuncio se dio en la rueda de prensa posterior a la clausura del tercer pleno del XX Comité Central del Partido Comunista. Las autoridades indicaron que el sistema debe facilitar y canalizar la inversión privada y mejorar los derechos de propiedad. Asimismo, reconocieron la necesidad de gestionar el inventario existente de la propiedad raíz en medio de una de las peores crisis inmobiliarias del país que ha llevado a la quiebra de grandes compañías. Hasta mediados de esta semana, las perspectivas para la industria de los semiconductores fueron lúgubres. Los precios de las acciones de los principales fabricantes de chips se desplomaron en todo el mundo. Se trata del rendimiento más débil desde 2020. TSMC, el mayor fabricante mundial de chips de Taiwán, había presentado unas previsiones optimistas, pero las declaraciones del candidato presidencial Donald Trump, que había planteado dudas sobre si Estados Unidos defendería a Taiwán en caso de ataque por parte de China, provocaron una sacudida en el sector. En caso de subir al poder, Estados Unidos podría imponer restricciones más estrictas a las exportaciones para dificultar el acceso de China a tecnologías avanzadas de semiconductores. Más noticias. Vamos a fijarnos, Paco, en lo que ha pasado en Rusia, donde un tribunal ha condenado al periodista estadounidense Iván Gershkovich a 16 años de prisión. Luego de tres días, audiencias a puerta cerrada, el tribunal de Ekaterinburgo declaraba a Gershkovich culpable de espionaje. Se le acusaba de actuar por orden de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos para recabar información sobre una fábrica rusa de armamento. Tanto su diario, El Wall Street Journal, como La Casa Blanca, niegan estas acusaciones. Igor Gershkovich es el primer reportero estadounidense procesado por espionaje desde la invasión rusa a Ucrania y nos visita aquí en el estudio para hablar de este tema. Mi colega Ricardo Marquina, experto en política rusa. Ricardo, realmente bienvenido. Muchas gracias, un placer. 16 años de cárcel para Kerkowich en un proceso judicial inusualmente rápido, hay que decir tres días. ¿Queda alguna alternativa a esta sentencia, un canje, por ejemplo, como lo vimos en la perestroika? Un canje es la opción que está más abierta, de esto se ha hablado mucho, incluso se ha hablado de canjearlo por un asesino que está aquí encerrado en Alemania por haber asesinado a un checheno militante antirruso en un parque de Berlín a plena luz del día en 2019. Esta era una de las especulaciones que habría un paquete en el que estaría Gerkowich y el fallecido Navalny. En Rusia, todo el mundo ha presentado que esta sentencia es falsa y está orientada a conseguir un intercambio por alguien importante, algún tipo de, pues algún espía, alguna personalidad importante para Rusia. La posibilidad del canje ha estado en las quinielas de los especialistas desde el mismo, desde el día uno del arresto de Eban. Y el periodista tiene 32 años, va a tener que cumplir una condena en una colonia penitenciaria de régimen estricto, si se dice en el veredicto, ¿qué implica régimen estricto en las cárceles de Rusia? Pues implica pasarlo muy mal, implica cárceles de máxima seguridad con regímenes muy, muy duros con ser castigado en celdas de castigo a la mínima y este tipo de prisioneros de carácter político son fácilmente castigables y es una cárcel parecida a la que estaba, la que estaba, la que estuvo, perdón, Alexi Naval es luego siberiano en la zona de Borcutá, en la zona ártica rusa con condiciones muy, muy duras climáticas, con una alimentación deficiente y sobre todo muy complicado también para que su familia y amigos puedan llegar a verlo, no solo hay que llegar a Rusia sino que habrá que desplazarse otros miles de kilómetros para poder tener esas visitas y a esto ya no solo para su familia sino también para el rato diario con sus abogados. Ya hablábamos más temprano de la perestroika porque la última detención de un periodista estadounidense por espionaje tuvo lugar precisamente en el año 1986 en aquella época era Nikolás Danilov ¿es una prueba más de la época que estamos viviendo de la nueva Guerra Fría? Sin duda estamos en un momento de máxima tensión llamarlo Guerra Fría o no pues evidentemente es algo que estamos en un momento de máxima tensión comparable al de la Guerra Fría y estamos viviendo bloques reformación de bloques por un lado la OTAN y otros países occidentales y por otro China Corea del Norte Rusia Irán y algunos países más de África estamos ante un momento de máxima polarización internacional y este episodio pequeño pero es representativo desde luego ahora mismo cualquier ciudadano estadounidense en territorio ruso puede ser una perita tan dulce para el régimen ruso que puede utilizarlos como pieza de cambio Ricardo Marquina como siempre un gusto escucharte y más si es en persona muy amables y mucho más ha pasado este día en el mundo lo pasamos a revisar en el siguiente resumen de noticias comenzamos en Vietnam donde el secretario general del partido comunista Nguyen Fu Trong considerado el dirigente más poderoso del país murió a los 80 años durante sus 13 años en el poder Trong encabezó una campaña anticorrupción que llevó ante la justicia más de 4 mil personas incluidos altos cargos comunistas también se destacó por recuperar las relaciones con Washington dos barcos petroleros incendiaron tras colisionar frente a la costa de Singapur los equipos de rescate han evacuado a los miembros de la tripulación aunque algunos permanecen a bordo para luchar contra las llamas aún no están claros los riesgos medioambientales que plantea el incidente en una de las rutas marítimas más transitadas del mundo el gobierno de Bangladesh decretó un toque de queda en todo el país y ha desplegado al ejército tras días de protestas estudiantiles que han dejado más de 100 muertos la policía de la capital DACA epicentro de la violencia también ha prohibido todas las reuniones públicas los manifestantes llevan semanas protestando para exigir cambios en el sistema de cuotas para los empleos públicos el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Volkar Turk expresó este viernes su preocupación por la situación en Nicaragua y en El Salvador y al cierre de una visita a Guatemala el alto comisionado que llegó a este país centroamericano el martes lamentó que no exista cooperación entre el gobierno del presidente Daniel Ortega y su oficina lo que hace muy difícil dice el seguimiento a la situación del país y deben hacerlo de modo remoto en el caso de El Salvador donde el presidente Nayib Bukele lleva adelante una polémica guerra contra las pandillas criminales Turk señaló que la única manera sostenible de manejar esta violencia es respetando los derechos humanos y al finalizar la laguna del Maule en Chile ha sorprendido con inusuales sonidos siderales el raro fenómeno se conoce con el nombre de lagos cantantes y vamos a ver en breve por qué se debe a la fracturación de la fina capa de hielo que flota o que danza sobre las aguas internas en movimiento de la laguna y a esto se le sume la variación de temperaturas en el interior de la misma todo esto junto genera estas galácticas composiciones sonoras naturales allá en Chile tenemos tantas razones para estar feliz en fin soy Jenny Pérez gracias por su sintonía como siempre hasta pronto gracias